... ...tenemos buenas noticias, porque en un gesto de altruismo, Daniel dijo, te voy a donar mi riñón a Gustavo. Juntos organizaron esto, pedalear desde Mar del Plata hasta La Plata. Pudo uno de ellos, ¿sí? Pero lo curioso es que este viaje lo emprendieron donante y receptor. Gustavo necesita un trasplante de riñón, ¿sí? Está haciendo trámites judiciales en el cruce porque necesita este trasplante de riñón. Y Daniel dijo, mirá, yo soy tu donante. Ellos pedalearon por una ley de trasplante justa. Hoy hay novedades, porque la ley Justina va avanzando. Necesita ajustes, pero va avanzando porque no se necesita el consentimiento familiar. Basta con la decisión de uno para ser donante. Pero vamos a estar pedaleada, vamos a la ruta. Acá tenemos imágenes y testimonios. Mi pelea no es solo por mí. Ahí va. Es por todos los pacientes que están en la lista de espera. Él es Gustavo. Gustavo Álvarez, herrero. Sabe mucho de computación. Hacía mucho frío. Y para colmo iba a llover toda la ruta. Toda la ruta lloviendo. Ahí empezaron la pedaleada desde Mar del Plata. Con asjudos, ¿eh? Estoy luchando por una ley más equitativa. Una ley de trasplante más transparente. Y arrancaron nomás. Y el destino era llegar a la ciudad de La Plata. Y lo hicieron, lo lograron con mucho amor. Cambiar de equipo, irse a otro lado. La solución se tiene que arreglar en el lugar donde uno está. Y llegaron. Ahí está. Bandera uruguaya, banderas argentinas. Claudia, la profe de educación física. El abrazo. Llegaron contra todo y contra todos. No te detengas. Pero voy a seguir luchando. Hoy no te detengas más que nunca. Hoy se pudo demostrar otra vez que cuando uno quiere puede. No me voy a detener. Es por todos los pacientes que están en la lista de espera. Es por todos los que están hoy esperando un trasplante. Estas son historias inspiradoras. Gustavo necesita el trasplante. Daniel, su amigo, le dice, acá tenés mi riñón. Necesitamos que la ley Justina vaya ajustando esos tornillitos que son necesarios. Todos somos donantes. Todos podemos salvar vidas.